¿Cuántos partidos, cuántos equipos participarán en este campeonato? ¿Cuántos partidos, cuántos equipos participarán en este campeonato? Para dar paso a la etapa provincial, es por ello que nosotros hemos visto conveniente planificarlo y terminar a tiempo para que nuestros representantes de acá de Casarande estén preparados y puedan representarnos en la etapa provincial. ¿Una invitación a la población para que sientan...? Bueno, sí, invitar a la población casarandina que venga domingo a domingo aquí al estadio a tratar de ver a estos jóvenes que de alguna u otra manera se sientan incentivados y a la vez ellos también se esmeren en brindar un buen espectáculo en beneficio de los colectivos casarandinos. Gracias, amigo. Gracias. A ver, boca. Gracias. 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 Gracias.